Los ganadores para ir a la cantina son Fabi Guzmán, Sunilda Vivas y Adriana Brandán. Tienen que pasar hoy entre las 15 y las 18 por pasaje Garibaldi 860 en la zona del exmercado de Abasto. Traer su documento y se van a cenar esta noche a la cantina de Don Carlos. Bueno, muy bien señores, nos estamos viendo que tengan buen fin de semana.